Acusado en mi cama No he dejado de pensar en ti Aún siento tu fuego y tu perfume junto a mí Has estado conmigo y tu jugo Que dejaste aquí un infierno en mi cabeza Ya no podré parar Te deseo de nuevo, de nuevo Te quiero tener, irresistible tu cuerpo Tu cuerpo, cuerpo de mujer Eres mi perra, perra del mal Me muestras en la cama lo que me vas a dar Eres mi perra, perra del mal Me muestras en la cama lo que... Eres mi perra, perra del mal Me muestras en la cama lo que me vas a dar Eres mi perra, perra del mal Me muestras en la cama lo que... Eres mi unfa de noche Y el sexo te hace vivir Despedazas a mis hombres Y con ellos te ves sentir Irresistible tu cuerpo, tu cuerpo, cuerpo de mujer Has estado conmigo y conmigo te quiero tener Eres mi perra, perra del mal Eres mi perra, perra del mal Me muestras en la cama lo que me vas a dar Eres mi perra, perra del mal Me muestras en la cama lo que me vas a dar Eres mi perra, perra del mal Me muestras en la cama lo que me vas a dar ¡Gracias!